¿Qué tal? Bienvenidos. Liada parda, la desinformación generalizada en la comunidad autónoma de catalana que nos ha llevado a todos los deportistas en Cataluña, federados y no federados, un poco al borde del abismo. De hecho, esta mañana muchísima gente no sabía todavía dónde estaba, cómo iba la película. Y la verdad es que intento hacer este vídeo para aclarar un proceso que he vivido yo en mis propias carnes a la hora de intentar descifrar las diferentes informaciones y al final yo creo que hemos llegado al meollo de la cuestión. Si quieres saber qué puedes hacer y qué no puedes hacer como deportista en Cataluña y concretamente en Barcelona, quédate, que este es tu vídeo. Bien, pues como muchos de vosotros ayer estábamos muy pendientes del BOE y el BOE decía claramente que los deportistas federados podían desplazarse fuera del municipio para practicar el deporte por el cual están federados. También había alguna pregunta si algún deportista federado en tenis podría salir en bicicleta. No. O sea, tú tienes que demostrar que estás federado en el deporte que estás practicando en ese momento. Pero bien, no es el objeto de cuestión. Es decir, la película es que Cataluña, con ciertas licencias como comunidad autónoma, podía decidir un poco y adaptar el BOE a las necesidades que los políticos entienden que tiene la comunidad autónoma. Yo no voy a valorar si políticamente es correcto, si estas leyes son justas o no justas. Paso. Directamente no es competencia de este que os habla, pero sí que es cierto que yo mismo he vivido una confusión respecto a cómo descifrar esto en Cataluña y de ahí, como me ha pasado a mí, imagino que muchos de vosotros también y si habéis llegado a este vídeo es porque todavía no tenéis las cosas claves. Pues bien, os voy a explicar. Ayer, como os comentaba el BOE, decía que podíamos ser del municipio como Deportistas Federados a practicar deporte por el cual estamos federados. Esto eran Deportistas Federados que tenemos hasta dos veces para salir al día. Podemos salir en franja de 6 a 10 de la mañana o de 8 a 11 de la noche hasta ahora dentro de los límites municipales. Al avanzar a fase 1 en algunas de las poblaciones en España o fase 0 avanzada en caso de grandes ciudades como es Barcelona, se comentaba que sólo los federados podían salir del municipio y desplazarse por toda la provincia. Es decir, en el caso que nos compete Barcelona, pues Barcelona es una provincia muy grande que va pues precisamente desde Vila Nueva la Geltrú, Cubellas por la parte de Tarragona, si nos vamos arriba hacia la zona albergueda y intenté como provincia la cosa quedaba muy amplia. ¿Qué ha hecho la Generalitat de Cataluña? Pues ampliar, o sea, reducir esos espacios a regiones sanitarias. Es decir, que en este caso pasaremos de las cuatro provincias catalanas a las, en principio, seis regiones sanitarias que aparentemente existían. Y así reza, como os voy a enseñar, en la página web del CatSalud, que es el Cervey Catalá de la Salud, que aquí, si veis en la pantalla, la región, estamos hablando de regiones sanitarias. Y aquí contempla la página web seis regiones sanitarias que son Alpiríneo y Arán, Lleida, Camp de Tarragona, Terras de Alebra, Cataluña Central, Girona y Barcelona. Barcelona está como una región de sanitaria, pero vamos a ver qué pasaba cuando yo empezaba a hacer el artículo de esta mañana y miraba qué era la región sanitaria de Barcelona. Cuando entres aquí, te comenta que la región sanitaria de Barcelona se distribuye en tres ámbitos, que son el ámbito metropolitano norte, metropolitano sud y Barcelona ciudad. Entiendo que en esta página web oficial del CatSalud está comentando que la región sanitaria de Barcelona incluye todas estas localidades que habéis visto en la web que tenemos ahora en pantalla y por tanto la gente de Barcelona podía desplazarse pues a Barcelona, a Mataró, a todas esas comarcas colindantes dentro de lo que sería la región sanitaria de Barcelona. Bien, así ha rezado el artículo, yo tenía todas las de la ley, incluso he llamado al CatSalud, al 012, para informarme y la funcionaria o la persona que me ha atendido me ha confirmado esto. ¿De acuerdo? Entonces hemos lanzado el artículo, convencido de que se ha hecho un buen trabajo de investigación y aquí este Feliciano ha dejado este artículo como bueno hasta que, por suerte, amigos, seguidores, colaboradores han puesto un poco en duda el tema de la región sanitaria, por tanto aquí agradezco a Eli Creus un fuerte abrazo que ha empezado a hacerme dudar al respecto y me ha pasado un enlace que vamos a hablar a continuación. Pues bien, resulta que a efectos del COVID-19 la región sanitaria de Barcelona se ha dividido en tres, con lo cual estamos hablando de que no hay seis regiones sanitarias, como paradójicamente todavía consta en la página del CatSalud, sino que hay nueve. De manera que el área metropolitana norte, el área metropolitana sur y Barcelona ciudad establecen tres regiones sanitarias independientes. Por tanto, de ahí sacamos que a fecha de hoy, estamos a 18 de mayo, en fase cero avanzada en Barcelona y cercanías, los triatletas, los deportistas federados en general no deberían abandonar la región sanitaria de Barcelona ciudad. Por tanto, tendrían esos límites establecidos en lo que sería la ciudad de Condal, como venía siendo la semana anterior. Como os digo, entiendo y justifico la gente que haya podido salir esta mañana y haya salido fuera de la ciudad, como entiendo la gente de fuera de Barcelona, que a lo mejor haya pisado la ciudad de Barcelona, porque realmente no sé qué pensáis vosotros, lo podéis dejar en los comentarios, pero esto es bastante caótico, como están conviviendo dos informaciones como mínimo contradictorias en una misma página web, sin ir más lejos y sin ánimo de criticar. La misma Federación Catana de Triatlón envió dos comunicados diferentes en tres o cuatro de diferencia, una en la que nos decían que podíamos salir de la provincia, otra en la que no, en que región sanitaria. Por tanto, si las mismas federaciones con personas responsables que se dedican a esto no han sabido acertar a la primera, pues evidentemente nosotros, como simples mortales, que además con ganas de salir y con ganas de pisar más territorios del que nos toca a fecha de hoy, entiendo que esto haya pasado. Desde aquí, agradecer a toda la gente que nos ha ayudado a llegar a buen puerto, esperemos que quede claro. Me sabe mal si esto que estáis escuchando no es de vuestro grado, pero realmente, al parecer, esto es lo que es. Si bien es cierto, hay dos lecturas en función de lo que tú quieras ver y básicamente el 012 nos ha dado una información a primero de la mañana, nos ha dado una información después, dos personas diferentes, dos momentos diferentes, por tanto realmente tampoco soy yo la persona que tenga que deciros lo que tenéis que hacer y lo que no hacer, pero esto es lo que nos hemos encontrado. Resumiendo, no hay seis regiones sanitarias en Cataluña, hay nueve y dentro de estas nueve, Barcelona Ciudad es una región sanitaria exclusiva y para acabar de cerrar este vídeo, aquí hay un buscador de municipios en el cual, si buscamos la ciudad, el municipio de Barcelona, salimos de dudas en esta página web. Evidentemente, como os digo, hay dos historias, ¿no? Y aquí lo que pone es que el municipio de Barcelona pertenece a la comarca barcelonés y a la región sanitaria Barcelona Ciudad, con lo cual está bastante claro que Barcelona Ciudad es una región sanitaria, si por ejemplo nos vamos a buscar una población que sería ya dentro de lo que sería la región sanitaria Barcelona como la entendíamos cuando habían seis, como es Badalona, que es donde vivo yo y por eso me toca de cerca, aquí vemos que Badalona pertenece a otra región sanitaria, por tanto diferente a la de Barcelona Ciudad, que sería la de ámbito metropolitano norte. Por tanto, amigos de Barcelona, yo no voy a decir lo que tenéis que hacer, pero esta es la información, así os la cuento y nada, hagáis lo que hagáis, entrenad seguros, protegedos de este COVID que nos tiene ya como locos y os dejo con este meme o esta publicación que hemos dejado en Instagram a título de broma porque creo que esto ya hay un momento que sin dejar la seriedad que tiene el tema hay que tomarle el punto comi porque si no vamos a llevarlo fatal. ¡Un saludo!